Vi a mucho hinche de Belgrano, cuando terminó el partido, hablar de que a Belgrano le faltó suerte. Yo no sé si están así, muchachos. Yo no sé si es suerte lo que le faltó a Belgrano. A Belgrano le faltó un poco de categoría al momento de la definición. Porque hizo un partido realmente muy bueno. Porque Belgrano entendió el equipo que tenía enfrente, lo respetó, pero no le tuvo miedo. Para nada. Yo creo que Farré entendió a la perfección cómo se le tenía que jugar a este River. A un River que le costó horrores, este Belgrano. Al que le pateó muy poco al arco. Un River que manejó mucho más la pelota que Belgrano, está claro. Era algo que entendíamos iba a suceder. Belgrano no es un equipo que se caracterice por la tenencia de la pelota. River, por supuesto que sí. Pero en ningún momento yo vi que River lo haya incomodado a Belgrano. Para mí Belgrano se sintió cómodo todo el partido. A lo largo de los 90 minutos, diría hasta perdiendo, se siente cómodo Belgrano. La realidad es que creo que Farré interpretó, reitero, muy bien cómo tenía que jugar el partido. El tema es, y yo creo que, tampoco haciendo un análisis tan minucioso de las cosas, pero creo que el detalle está en la jerarquía. El detalle está en que Belgrano llegó cuatro veces abajo del arco de River, mano a mano con un central o con Armani, siempre en superioridad y no pudo resolver. En una de Jara, que es la que terminan cobrando el offside, en las dos del primer tiempo, a Belgrano le costó cerrar el partido cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. Perdonó a un equipo que ya no es el River que era antes, pero que sigue teniendo en sus filas, en su libreto, jugadores que no te perdonan. Jugadores que si tienen una, te la mandan a guardar en un partido en donde no tocaron una pelota. Por ejemplo, Rondón. Que te puede gustar o no. Que podés compartir si tiene que jugar o no en River. Pero es un tipo de categoría, de jerarquía, que tuvo una e incómodo, cabeció y a pesar del desvío, la mandó a guardar. Porque eso es River, y a su par, siempre le cuesta en los momentos en donde le da una segunda oportunidad. Porque hoy Belgrano le dio a River segundas oportunidades. Porque si se ponía uno a cero en el primer tiempo, y se abroquelaba atrás, a River le iba a costar horrores hacerle un gol a Belgrano. Y para mí, Inchequeable, ¿no? Porque no fue así. Pero no se lo hacía nunca al gol. Si Belgrano se ponía en ventaja primero. Al frente, hay un equipo que, reitero, no es ningún cuco River. Ningún cuco. Defiende horrible, tiene una gran mitad de cancha, y no tiene mucho gol. ¿Por qué? Porque le cuesta el último metro. El tema es que al momento que vos lo perdonaste y le diste la posibilidad de llegar al último metro, fuiste. Y fuiste, ¿eh? Porque le pasó a Belgrano ahora. Y porque le han pasado muchos rivales. Algunos lo han podido superar, otros no. Pero Belgrano lo perdonó a River. Y repito, ¿eh? Fue el único error que tuvo. El tema es que es un error determinante. No es un error que te da segundas oportunidades. Oportunidades. Quien sí dio estas segundas oportunidades fue Belgrano. Que, como dije recién, para mí jugó un partido espléndido. El tema es que al fútbol se lo valora en juego, pero se mide en goles. ¿Belgrano, a nivel valoración de juego? Diría que tiene casi un 10. Pero cuando lo vas a medir en los goles, River hizo dos y Belgrano hizo uno. ¿Que mereció hacer más Belgrano? Y yo creo que sí. Pero no se trata de eso. Yo creo que el hincha se tiene que ir conforme con el campeonato, se tiene que ir conforme con el partido. No sé si se puede ir con bronca, pero sí molesto con esta incomodidad de saber que Belgrano lo pudo haber ganado tranquilamente al partido. Después estará el análisis que haremos probablemente más adelante. Hoy, hablando del partido, pero un Belgrano que le juega de igual a igual a todos, un Belgrano que no se achicó en ningún momento, le jugó inteligente a River, un técnico que aprendió muchísimo y que hoy volvió a plantear un partido muy bueno. Porque yo creo que lo único que hoy se le puede reprochar a Farré es que tarda una eternidad en hacer los cambios. Nada más. El resto yo creo que ha mejorado mucho Farré. Y se los dice a alguien que si ustedes, que gran parte me sigue hace mucho tiempo, sabe que yo he sido muy crítico de Farré. Un tipo que ha mejorado muchísimo, pero que tiene todavía esta complicación con el tema de los cambios. Pero hoy planteó un partido bordando y digo bordeando porque no terminó de ejecutarlo en el resultado, pero a nivel juego, a nivel lo que fue el trámite, excelente. Y como dije al principio, respetando al rival pero sin tenerle miedo. Belgrano en ningún momento se sintió inferior a River. Y que esto se entienda, porque que Belgrano por momentos se haya metido un poquito atrás, haya metido un poco el culo, no significa que puso dos colectivos y que el trámite del juego era que River no te haga un gol y después ver cómo lo hacías. No me parece que haya sido así. Belgrano entendió que tenía que jugar con dos líneas de cuatro bien marcadas y que River, que es un equipo que se descontrola cuando pasa la mitad de la cancha, después defiende mano a mano y que si estaban finos para Serini y Jara le iba a crear problemas. Y así fue, porque se los creó. El tema es que los definió mal. Esa es la realidad. Porque Belgrano hizo un partido muy bueno y lo vuelvo a remarcar. Y con el correr del tiempo Guillermo Farré va sumándole crédito a la tarjeta. Que en algún momento capaz estaba muy en negativo. Pero hoy con este tipo de partidos independientemente de los resultados va demostrando que se van entendiendo con el plantel, los jugadores lo respetan, le creen. pero sin lugar a dudas deja de tener esos mínimos errores que si bien creo que no dependen 100% de Farré porque a ver, a la larga Farré no tiene la culpa de que Jara haya decidido mal en 3 o 4. pero el planteo me gustó mucho Saga central Révola creo que jugó un muy buen partido Moreno mejoró en el segundo tiempo pero el primero estuvo bastante dubitativo River lo entendió así lo mandó de la cruz a presionar a Romero en la salida Ibacache que bueno es inanalizable porque salió de manera prematura en el partido y me agarro de Ibacache para poder hablar de Lencioni porque hoy Facundo Lencioni jugando 70 minutos jugó el mejor partido de un lateral izquierdo de Belgrano en el año en el año y no es 3 Lencioni no es 3 y a pesar de eso jugó el mejor partido para un lateral izquierdo de Belgrano en el año a nivel defensivo y pasando la mitad de la cancha un jugador que es cierto es pibe y capaz cuesta reconocerlo de tal forma pero fue un jugador importantísimo para Belgrano este año si no me equivoco en el video del análisis previo de la cuenta regresiva que subimos yo les decía que Lencioni este partido lo tenía que jugar Sirgi y quedó demostrado el porqué del lado derecho Varinaga al cual creo que le costó un poco el partido si tengo que marcarle un reproche a Farré fue que estuvo demasiado pendiente de ese costado de Enzo Díaz y de Barco que si bien Barco se cerraba y eso lo llevaba al colo Varinaga a cerrarse Ulises Sánchez terminó jugando casi de 4 bis no dejándolo subir Enzo Díaz pero a ver el laburo lo hizo muy bien el tema es que perdiste un jugador de mitad de cancha para adelante y en una que lo descuidaste Enzo Díaz fue y tiró un centro que terminó en el gol que le dio el partido de River en una por eso marco la importancia de tener que estar concentrado el 100% la mitad de la cancha Longo no sé si tuvo un enorme partido a lo que nos tiene acostumbrados también uno es capaz un poco egoísta con Longo porque siempre queremos que juegue 7 puntos para arriba casi imposible Rolón que para mí fue un muy buen primer tiempo con mucha categoría después termina bajando un poco me gustó muchísimo el partido del Caco García entendiendo lo que Farré le había planteado de cerrarse para jugar de abrirse para marcar le costó un poco de lo físico pero si a este tipo lo recuperan es uno de los mejores refuerzos que puede tener Belgrano para el año que viene pasa que físicamente tiene que estar en el palo para jugar este tipo de partidos porque todo bien si juegas contra Arsenal si juegas contra Banfield si juegas bien con no sé Sarmiento pero los partidos importantes donde los jugadores importantes tienen que marcar la diferencia son estos y ahí tenés que estar bien no solamente desde lo futbolístico desde lo técnico sino desde lo físico porque quieras o no es importante a pesar de poder ser un crack porque para mí es un jugador diferencial el Caco García Ulises ya lo dije y los dos de arriba que jugaron para mí un enorme partido independientemente de lo que dije recién de que Jara demostró que todavía la jerarquía que vino a traer a Belgrano no la pone en su lugar porque Jara jugó un enorme partido en cuanto al despliegue en cuanto al arrastre de marcas entendió lo que era jugar con un doble nueve se lo notó un poco más rápido pero falto de decisiones hay que fijarse que en el gol que hace la pelota es la segunda que le llega la primera era una mala decisión en el pase a Paserini que estaba cerca suyo y Paserini que es un tipo que cada vez juega mejor que ha hecho parir a todos los centrales del fútbol argentino a todos me encantó Paserini me encantó como jugó me encanta lo que le aporta el equipo porque no es solamente un nueve de área fijo sino que le gusta moverse le gusta salir a jugar y eso logró que River no marque referencia en ningún momento porque si bien parecía en principio que hoy iba a jugar con dos estacas con dos nueve poste y eso creo que River lo creyó también se terminó desentendiendo de ese juego y fue lo que hizo que River quede muy mano a mano en distintas situaciones del partido a ver repito el grano no tiene que tener reproches con respecto a lo hecho esta noche no creo que pueda irse con la cara larga después de lo que hizo porque a ver en el análisis corto de las cosas enfrente está River que juegue bien juegue mal es River entonces generalmente uno no sé si se puede reprochar cuando pierde con River cuando pierde con Boca cuando pierde con los grandes equipos del fútbol argentino porque del otro lado está está un equipo que juega mal o que te puede no gustar como juega pero te va a rendir en tres o cuatro jugadas te deja pintado con todo pase de primera porque juega a otro ritmo pero no sé si Belgrano se puede reprochar algo para mí jugó un muy buen partido pecó de contundencia que es lo que tuvo River que llegó muy poco y convirtió y tan solo eso yo creo que se resuma ahí y con respecto al arbitraje chiquititas para River pero nada más que eso chiquititas que no tuvieron nada que ver con el trámite del partido y el offside muchachos en época de VAR es offside de ahí a que si se lo cobraban a River o no y qué sé yo inchequeable muchachos probablemente no se lo cobraban pero offside en época de VAR de un milímetro es offside y es así déjenme en los comentarios su opinión no solamente del partido sino de lo que les dejó este semestre de Belgrano por supuesto que durante la semana seguiremos analizando el partido y bueno todo lo que se le viene a Belgrano lo que tendrá que corregir o no lo mejor del año etcétera un gran abrazo gente nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!